Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través de la Fuerza Naval, en el periodo del 4 al 10 de febrero de 2022, brindó protección, seguridad e infección a embarcaciones y flota pesquera industrial que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, haciendo valer las leyes y regulaciones de nuestro país. En el Distrito Naval Pacífico se atendieron nueve buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 17.229 toneladas métricas de mercadería en general, 6.744 toneladas métricas de azúcar y 358 toneladas métricas de jabón, importándose 11.229 toneladas métricas de mercadería en general, 66.188 barriles de fuel oil, 70.443 barriles de gasolina, 410 vehículos y 15 maquinarias pesadas. Asimismo, se brindó protección a 11 barcos de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 27.388 libras de producto marino. En el Distrito Naval Caribe se atendieron tres buques mercantes con 910.795 toneladas métricas de mercadería de importación y 1.191.711 toneladas métricas de mercadería de exportación. Además, un buque tanque, transportando 945.45 barriles de diésel y 654.54 barriles de gasolina. Asimismo, se atendieron 18 barcos de cabotaje con 726.09 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de Bluefield, El Bluff, Corn Island y Cayos Miskitos. De igual manera, se recepcionaron 53 barcos de la flota pesquera industrial, aportando a la producción de 186.597.9 libras de producto marino. A través del destacamento naval de Aguas Interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, en los lagos Solotlán, Cozibolca y en el río San Juan, se atendieron a 376 ferries y embarcaciones. En Granada, se atendió un ferry de carga con 53 pasajeros con destino al puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos, departamento de Río San Juan. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 90 ferries de transporte de carga con 3.035 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge Rivas, se brindó cobertura a 111 ferries de carga con 6.239 pasajeros con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe. Y en San Carlos Río San Juan, se atendieron 174 lanchas con 5.002 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos-El Castillo-San Juan de Nicaragua. A través de estas acciones, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua apoya el desarrollo económico del país en beneficio de toda la población. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.